Música Amigos, usuarios del CAM Pisco, de salud, del taller de coro, tengan ustedes muy buenas tardes Como siempre damos inicio a las clases virtuales, como es de costumbre en este mismo horario Bien, ya ustedes han escuchado los temas que les he proporcionado en las diferentes sesiones de clase En esta vez yo les recomiendo que ustedes escuchen los temas de esos grupos, subgrupos españoles Por ejemplo, hay grupos Mosedades, Fórmula Quinta, de los Panchos, los Cinco Latinos En la cual ustedes van a notar cuando ellos interpretan como juegan sus voces De igual forma también les recomiendo que ustedes escuchen a los, a este corteto peruano de los hermanos Sallar Donde interpretan ellos temas de género peruano y también juegan sus voces Bien, entonces ahora con este teclado yo les voy a ir enseñando, les voy a ir enseñando como ustedes van a elaborar la segunda voz Siempre la segunda voz va pegadita a la primera voz Es como que si fueran hermanos, donde va la primera, va la segunda ¿Ya? Entonces, nunca la segunda voz va a tratar de opacarla Encimar a la primera, no La segunda se va a mantener así Suave nomás sin pasar adelante Para que se escuchen dos voces Miren, por ejemplo, en este teclado vamos a elaborar la segunda voz Siempre la segunda voz va a tener dos tonos Dos tonos hacia atrás ¿Ya? Por ejemplo Si la primera voz empieza en Mi La segunda voz va a tener en Do ¿Ya? De Re, Re, Mi, Fa Ahí son dos tonos Miren, supongamos Vamos a hacer que Mi Fa y Sol en la primera voz A ver Y ahora la segunda voz Do, Re, Mi Do, Re, Mi Primera voz Mi, Fa, Sol Mi, Fa, Sol Segunda voz Do, Re, Mi Do, Re, Mi Ahora, nosotros al unir los dos toques Va a salir las dos voces Miren ¿Ves? Hay dos voces ahí De nuevo Ahora, jugamos Mi, Fa, Sol, La Mi, Fa, Sol, La Mi, Fa, Sol El otro tiene que ser Do, Re, Mi, Fa Do, Re, Mi, Fa Ahora, unimos Las dos voces ¿Eh? ¿Cómo suena? Ahí Son las dos voces Por ejemplo Supongamos que hagamos esto Ahora, yo hago acá En Do Esa es la segunda voz Ahora sí lo hacemos Acá en el teclado ahí están las dos voces ahora si hacemos esta canción adolorido adolorido del corazón ahora lo hacemos en bajo adolorido 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 del corazón y la primera voz sale adolorido 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 del corazón segunda voz adolorido 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 del corazón ¿ves? de nuevo le voy a enseñar primera voz adolorido adolorido del corazón ahora la segunda voz adolorido 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 del corazón ¿ves? ahí se está logrando dos voces esa es la segunda voz que vamos a aprender a continuación le voy a proporcionar un temita de Lucidales eres tú para que lo escuchen y le voy a enviar también la letra en Word para que ustedes la canten con el acompañamiento del del grupo que yo le voy a enviar en el video bien eso ha sido todo por gracias gracias como una promesa eres tú eres tú como una mañana de verano como una sonrisa eres tú eres tú así así eres tú toda mi esperanza eres tú eres tú como lluvia fresca de mis manos como fuerte brisa eres tú eres tú así así eres tú eres tú como el agua de mi fuente eres tú como el fuego de mi ovela eres tú como el fuego como el fuego de mi ovela algo así eres tú eres tú como mi poema eres tú eres tú como una guitarra en la noche todo mi horizonte eres tú eres tú eres tú así eres tú eres tú como el agua de mi fuente eres tú como el fuego como el fuego de mi ovela eres tú eres tú como el fuego como el fuego de mi ovela como el fuego del fuego de mi ovela eres tu Gracias por ver el video.